Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de Dancing Sissy. ¿Qué es lo que hace este mod? Añade la probabilidad de que Sissy Longlegs baile cada vez que limpias un cuarto o encuentras un buen ítem. Los porcentajes son los siguientes, baile regular 20% y el baile arcoiris 2%. Todo esto lo puedes configurar si tienes instalado el mod config menu. Pasemos a la instalación del mod, primero vamos a descargar el archivo, el enlace lo puedes encontrar en la descripción del video. Simplemente extraemos el contenido del archivo en la carpeta donde se instalan los mods y listo. Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en discord, si no te has suscrito me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.